Educación, cosas que a la sociedad nos jorda mucho. Y puede haber habido manifestaciones, puede haber habido protestas, pues no ha habido porque tenemos que estar en casa. O sea, la ley de educación, te estás cargando el castellano porque sí y te callas. Eutanasia, pues estar de acuerdo no, pero es una ley que socialmente crea discusión, crea manifestaciones, católicos, no católicos, y todo eso se ha escondido y se ha metido por debajo de la manta del estado de alarma. Y entonces ha llegado un momento que no podían seguir con volver a alargarla y han dicho, electoralmente nos está machacando, entonces vamos a quitarlo. Y encima, ahora están con el argumento, el otro día hay una entrevista en la cadena SER a Teo García de Gea, que ya en la pregunta está metido el pullazo, porque ya en la pregunta están diciendo como que Ayuso defiende las cañas, o sea, confunde libertad con libertinaje. Es que son dos cosas distintas. Ahora el argumento cuál es, que la gente se crea que Ayuso defendía el libertinaje. ¡Hala, todo el mundo a la calle! No, pero si es la primera que ha dicho que quería por la noche que la gente no haga, que se cierra a las 12, que a las 11 tienen que dejar entrar clientes en hostelería... Bueno, ya viste qué pasó el fin de semana pasado, el sábado, ante los botellones que se produjeron, muchos quisieron echar la culpa a Ayuso cuando no se produjeron solo en Madrid, pasaron en Barcelona, en Salamanca, en Bilbao, en Sevilla... En Bruselas hace poco también hubo, en Turina hace unos días gente sin mascarilla protestando, igual que esto que habéis dicho del Reino Unido. Pero ¿cuántos países, cuántas ciudades tienen que volver con cuarentena? Mira el Globo del Mundo y mira a UK lo que ha hecho. Es que claro, todo es culpa de Ayuso. Entonces, ya no solamente que haya proceso electoral ahora, saben que las elecciones ya las han perdido. ¿Por qué esto? Porque esto...